Los transapatos venden dulces o limpian parabrisas en las calles paseñas. Ahora también se han convertido en expertas pizzeras. Son una veintena de mujeres bolivianas que han hecho de la gastronomía una nueva forma de vida con productos locales. Una manera de reinventarse para salir de las profundidades de la crisis que ha dejado el coronavirus. La pizzería, bajo el nombre Laja Pizza, funciona en las tardes tres días a la semana desde el pasado 20 de noviembre, en una especie de terraza techada en la zona sur de La Paz, dentro de las instalaciones de la organización Hormigón Armado, donde los visitantes además pueden disfrutar de ciclos de cine mientras comen. Algunas de ellas ya estaban involucradas en proyectos anteriores de la organización dedicada a ayudar a quienes trabajan en las calles de La Paz en la informalidad. Principalmente, horneaban galletas que se entregaban en el subsidio materno a las mujeres embarazadas, junto a la estatal empresa boliviana de almendra y derivados. Pero en marzo pasado tuvieron que parar la producción por la cuarentena de la COVID-19 y, ante la incertidumbre de no saber si las podrían seguir elaborando, se pusieron manos a la obra para dar vida a este sueño, truncado por el conflicto postelectoral que vivió el país. Ángela, que prefirió no dar su apellido, va a la pizzería con dos de sus tres hijos y se encarga la espalda a la más pequeña, mientras prepara la salsa o alista alguno de los ingredientes. Para ella, este emprendimiento es de gran ayuda después de sufrir meses intentando ganar dinero, vendiendo en las calles o lavando ropa. Yo trabajaba ambulando y ella me dijo que podía pasar talleres acá, también que había cupos para empezar a trabajar en las galletas y ahí es donde he empezado ya a conocer el hormigón armado. Nos ayudaban mucho porque a la vez que nos daban trabajo en las galletas, también nos los cuidaban a nuestros bebés. Yo tengo tres niñas, entonces a las tres no me lo veían. Con el tema de que ya no tenemos trabajo con las galletas, yo creo que esto va a seguir con la pizza y nos está ayudando, nos va a ayudar mucho todavía esto. Hormigón armado es un proyecto social que ya tiene 15 años y que trabaja especialmente con los conocidos como lustras, limpiadores callejeros de calzados, pero también con personas sin techo. Entre los proyectos más conocidos está la venta del periódico producido por los lustras, que se mantiene gracias a una campaña que realizaron para reciclar papel y cambiarlo por uno ecológico, lo que permitió sacar al menos ocho publicaciones.